Hola amigos de Región Sostenible, estamos aquí afuera de Tony Romance para el comienzo y el lanzamiento de la campaña Chao Bombillas a nivel regional. Por eso ahora vamos a hablar con la Ceremi de Medio Ambiente para que nos explique un poco de lo que se trata esta campaña. Hola a todos los amigos, a través de las redes sociales que nos están viendo, queremos invitarlos a sumarse a la campaña de Chao Bombillas. Queremos terminar con la cultura del plástico de un solo uso y pasar a una cultura más sustentable. Así que queremos invitarlos a que cuando vayan a tomarse un jugo, una bebida o lo que sea, digan no muchas gracias, yo no uso bombillas. Ahora con la Ceremi regional nos va a decir la importancia que tiene este acontecimiento para la región. Para nosotros estamos marcando hoy día un hito sumamente importante como región porque nos estamos haciendo cargo de un problema que no solamente afecta a la región, y que nos está afectando día a día y por lo mismo creemos importante tomar acciones. Y el gobierno del presidente Sánchez Piñera lo ha hecho. Lo ha hecho ayer firmando el proyecto de ley que sanciona penalmente a aquellas empresas que cometan delitos ambientales y también diciendo Chao Bolsas Plásticas y Chao Bombillas. Hoy día a alguien le podría parecer que es solo una bombilla, pero hoy día sabemos que el 90% de la basura que flota en el océano es plástico. Por lo tanto hoy día el plástico es una de las principales amenazas que tiene nuestro medio ambiente. Ya, muchas gracias y también amigos les quiero contar que una bombilla se demora en producir 60 segundos y se demora en degradar alrededor de 15 años. Por eso hay que apoyar la campaña que es una campaña de conciencia para que ustedes elijan no usar bombillas. Ya, con eso me explico desde Viña del Mar, Tony Romance, que se sumó a la campaña de no bombillas, no la van a usar más, así que Chao.